En el espíritu constructivo con respecto a la pregunta que usted planteó, senador Guerra, creo que claramente es una opción superadora un fondo compensador que sea simétrico, o sea un fondo compensador que compense y no un fondo compensador que en realidad es un fondo pagador. Hay un proyecto que se mencionó anteriormente de los senadores Blanco y Zimmerman que básicamente tienen ese espíritu. Una combinación entre un abordaje caso a caso de los casos particulares que tienen alguna restricción de ingresos como los que se mencionaron, sumado a un fondo compensador simétrico, creo que claramente es una opción superadora que alivia la situación de los deudores y que adicionalmente va a brindar certidumbre y no va a dañar la herramienta a largo plazo. Perdón, quería solo contestar esto. Muchas gracias. Perdón, yo pensé que eso ya estaba como tomado el otro proyecto con el otro fondo. Y de nuevo, tiene que ser a cargo del tomador del fondo, del total de los depositantes de la República Argentina, sean en pesos o en moneda extranjera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No, al contrario. Bien.